Música 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 Pisaka Disemba Pinye anda Divunda Pisaka Disemba Pinye anda Divunda Pisaka Disemba Música Música Na tuasa ceri Música Chujmu ika ceri Na tuasa ceri Música Chujmu ika ceri Música Habiba Gaita Vagombe, Chosna Vika Sherivanga Habiba Yopukururumne, Ismaila Sherivanga Topsana, Chos Sherivanga Otsali, Osirindari, Romufu Vero Ape Petruza, Dari Dari, Petruza, Dari Vignanda, Vifunda, Bisaka, Dizemba Vignanda, Vifunda, Bisaka, Dizemba Beya, baby, caru, chari, etla, chari Kumbia, okavana, gazu, kasukola, ni lavi ya mi Mama, okavita, wongavana, embruna, wange, vina, mange Chaeto, chaeto, gaili, di mekine, pura, dene Kamba, truku, beya, kaburongo Erige, prinsikando, busuero wa shongalero Na ru, tumbu kuhanga, bule, 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 gancho Bile, buruka, wue, makamba, kuku Kopewa, shiyologi, na tete, nene, zinja, veno Bino, shniko, sheriba, bino, veno, sheriba Chimbihikomutinwa shunja, chede, kaliro, yekanawa Runa lushu, na muwadha, jifira, nensi, wamba Chengipe, katita, puli, puli, taposamlo Menzi, menze, 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 menze Mike, kudanima, reyje, unesheri Minami, akadu, mistase, chamina Chengi, enche, spangura, haja ninguno da Minami, akadu, kudanima, 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 kudanima ¡Gracias!